Gracias. Bien, bueno, vamos a iniciar la transmisión. Muy buenas tardes a todos. La Sociedad Latinoamericana del Buso Científico les da la bienvenida a esta plática de viernes por la noche. Esperando que todos se encuentren muy bien. Les comento que el día de hoy tendremos una plática muy interesante. Solo para corroborar la transmisión, voy a asegurarme que todo esté funcionando adecuadamente. Déjenme un segundo, por favor. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues la plática del día de hoy va a ser buceo y sustentabilidad, ciencia, conservación y buceo. La práctica del buceo cada vez es más común como una actividad recreativa. La gente ya buceando algunos, la gente que ya buceando algunos años se da cuenta de que los cambios que se suscitan en los ambientes que visita, pues hay diferencias, ¿no? Entonces, en este momento deberíamos hacernos las preguntas como, ¿qué valor tiene el buceo en la conciencia y la voluntad de la gente hacia adoptar hábitos de sustentabilidad? La otra es, ¿qué opciones ofrece el buceo recreativo para que la comunidad participe en proyectos de investigación y conservación? En esta plática se discutirá la sustentabilidad de la práctica de buceo recreativo y el valor de los proyectos de ciencia ciudadana disponibles para los buceadores. Para ello, nos acompaña esta noche el biólogo Emanuel Teissier Eman. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México. Es buceo desde 1996, instructor de buceo en el equipo de buceo de Facultad de Ciencias UNAM. Desde 1999, profesor de biología en NMS desde el 2004. Es instructor de buceo técnico FEMAS, CEMAS, desde el 2009. Es instructor de buceo científico CEMAS desde el 2007. Es instructor tres estrellas FEMAS desde el 2012. Es instructor de buceo recreativo SCI desde el 2018 y de buceo técnico desde marzo del presente año. Pues muchas gracias Eman, bienvenido, buenas noches. Gracias Rafa, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues primero que nada quiero efectivamente agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Buseo Científico por recibirme, por darme oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Me gustaría mucho platicarles sobre, pues un poquito sobre sustentabilidad. Más bien la intención de esta, pues digamos, esta plática tiene que ver con las reflexiones que cada quien haga al respecto de su propio impacto en la naturaleza. No tiene de ninguna manera la intención de hacer sentir mal a nadie, ni de promover, pues digamos, pues de ser incómoda. Más bien tiene la intención de promover, como les decía, pues que cada quien piense y reflexione al respecto de las posibilidades que pueda tener para reducir su impacto en el entorno natural. Y pues eso tiene que ver al respecto de todas las actividades que llevamos a cabo. En particular, lo que nos apasiona es la práctica del buceo. Y pues desde la perspectiva del buceo científico, hay muchas cosas importantes que podemos platicar. Tiene más que ver con eso. ¿Puedo comenzar con la presentación? Muy bien, creo que sí, Eman. Bueno, nada más, como en otras ocasiones, le comento a las personas que nos acompañan que después de la plática, durante la plática que nos dé Eman, pueden ustedes escribir ahí sus preguntas. Al final de la plática estaríamos dándole, bueno, más bien Eman, él estaría dándole respuesta. Y bueno, estar viendo sus comentarios, nos será muy interesante saber de dónde nos acompañan, si también nos dejan un mensajito de dónde nos acompañan. Sería muy interesante, ¿no? Entonces, yo dejo de compartir ahorita Eman, por favor, si puedes compartir tú. Vamos a ver, sí, claro. Pues bienvenidos a su casa. Están aquí en el taller de buceo, ¿no? De la casa. Y permítanme un momentito, vamos a comenzar con la presentación. ¿Ok? Entonces, Rafa, si me puedes decir si ya se está compartiendo mi presentación. Aún todavía no se ve, Eman. Aún no se ve. Ok, ok. Ahí voy. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Aquí estamos. Gracias. ¿Cómo se ve ahora, Rafa? Aún todavía no se ve tu pantalla. Ok. Pues entonces, ahí vamos. Aquí ya dejé de compartir, entonces ahí seguramente ya vas a poder compartir. Ahí voy, ahí voy. Muy bien. Ya casi, bueno, ahorita ya casi nos conectamos. Ahorita en lo que Eman resuelve, pues la reitero, ¿no? Por los que se van conectando. La dinámica es, Eman nos va a dar compartir, nos va a platicar sobre el tema que nos indicó. Y durante esta plática, si pueden ir agrande sus preguntas. Ahorita sale, Eman. Ahorita sale. ¿Qué tal ahora? ¿Qué se ve? Todavía no nos vemos nosotros. ¿Todavía? Todavía no nos vemos nosotros. Ahí voy, ahí voy. ¿Más voy a apagar mi cámara? Ahí ya empieza, ahí se ve tu máquina. Se ve este, se ven los controles de tu computadora. Ok. Siguen viéndose los controles, ¿verdad? Y se ve la presentación ya a dos diapositivas. Ahí ya se dejó de ver la presentación. Sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bienito. Bien. Tenemos detalles. Bueno, mientras vamos viendo a ver quién nos está acompañando. Ahí está conectándose bastante gente. Luz Estela, Camilo, va. Miguel Antonio Gutiérrez, gracias por conectarse. Hola, Lucecita. Sí. Aline, Yuki. Normal, Calabres. Es de uno de nuestros alumnos. Oh, sí. Es uno de nuestros alumnos desde Argentina. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí listos. Más o menos. Ahí vamos, alistándonos poco a poquito. Con mucha paciencia. Sí, también. Pues, te digo, bastante. Ah, mira, desde Veracruz, Homero, Bennett. El sitio de ideología. David Salinas. Hola, David. David, ¿cómo estás? Qué bueno que andamos por acá. Sí, desde ahí. Ah, mira, está el doctor Javier también por ahí. Man. El doc. ¿Cómo estás, doc? Muy bien, muy bien. Ya estamos listos. Aquí ya tienes tu audiencia. Ya tengo mi audiencia. Ahora la tengo que compartir la presentación. Sí, era su pequeño detalle ya. Pequeño detallito. Vamos a hacer esto. A ver, ¿qué me está... Ahí se ve tu presentación con los controles. ¿Y qué tal ahora? Ahí está. Ahí está. Muy bien, Emma. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues adelante, Emma. Muchas gracias. 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 Y, pues, bienvenidos. Por favor, este... Si tienen dudas, comentarios, inmediatamente escríbanlos. Y voy a tratar de... Pues, de compartir lo poquito que sé con ustedes. En realidad, la intención de esta... Pues, de esta plática es, como les decía, pues, genera un poco de reflexión, ¿no? La idea es que nosotros reflexionemos al respecto de nuestras propias capacidades y nuestras posibilidades. Como les decía, Rafa, mi nombre es Emanuel. Eman, por favor, échenos sus preguntas. Entonces, pues, miren, yo... Ya nos platicaba un poquito, Rafa, al respecto de... Pues, de los... Del ridículum, como le digo, ¿no? Del currículum. Pero les quiero contar brevemente que mi inspiración por la práctica del buceo vino por este libro, El mar, de Time Life. Siento mucho la referencia de los 70s, ¿no? Y este es un libro que, pues, a mis cuatro años yo, pues, digamos, atormenté y cambié las páginas violentamente y justamente, pues, disfruté terriblemente porque justamente nos hablaba de lo que nos apasiona, ¿no? Del mar, ¿no? Tiempo después, pues, este era yo hace unos años, hace unos 20 años, un poquito más y justamente la idea es que pues fue este sujeto que tienen aquí enfrente quien tuvo la oportunidad de, pues, de conocer el mundo subacuático, ¿no? En México en los noventas, finales de los noventas y desde entonces, pues, he tenido la oportunidad de experimentar los cambios que, pues, que han tenido diferentes sitios. Esta imagen fue tomada en la Laguna de la Media Luna en San Luis Potosí por uno de mis instructores, Juan Carlos Buitrón, que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y, pues, justamente tenía la intención de, pues, de conocer, de explorar, de ver, ¿no? Y a partir de entonces hemos visto muchos cambios, ¿no? Ya vi diferentes formas de aproximarse a la, pues, a la práctica del buceo, ¿no? Algunos lo hacen con el buceo libre, otros lo hacen a través del buceo con aparatos en diferentes ambientes, ¿no? Y tiempo después, pues, ya empezamos a platicar un poquito sobre de lo que significa la sustentabilidad, la sostenibilidad en algunos casos, ¿no? Son conceptos que en muchas ocasiones se ocupan de manera indistinta. este concepto de sostenibilidad que es la base de nuestra plática del día de hoy, pues, fue definida por la UNESCO hace algunos años, en el 98, fue definida por la UNESCO como, pues, justamente la posibilidad de seguir un desarrollo económico sin comprometer la capacidad de nuestro planeta de sostener la vida de generaciones futuras, ¿no? La intención de este, pues, digamos, de esta definición o el valor de esta definición es que los países, pues, todos los países del mundo se comprometieran a desarrollar sus economías bajo este principio, un principio en el cual, pues, se buscaba exclusivamente que no se generara un deterioro mayor, que no se buscara un deterioro mayor de nuestros recursos naturales, que a final de cuentas no se comprometieran las necesidades de generaciones futuras. Y nosotros como buceadores, pues, hemos tenido también la oportunidad de ir explorando y de ver cómo han cambiado los paisajes bajo el agua en los últimos años. Y, pues, uno piensa y reflexiona y se da cuenta de que, pues, en qué medida, en qué medida nuestras acciones, se pueden considerar como sostenibles o sustentables. ¿No? Y en qué medida efectivamente lo que nosotros estamos consumiendo ahorita, pues, nuestros descendientes, pues, tendrán la posibilidad, tendrán la posibilidad de disfrutar o de consumir también en el futuro. Es un concepto que, a mi manera muy personal de ver las cosas, debe regir, debe regir, pues, los procesos, los procesos sociales y los procesos económicos a los cuales estamos expuestos. Pero, en realidad, en última instancia es el, pues, son las personas las que tenemos que traer esto a la práctica, ¿no? De poco nos sirve que esté en el discurso de un político, de poco nos sirve que esté en el discurso de, pues, de un gran pensador en algún momento. Si nosotros, no tenemos, digamos, la sensibilidad para decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que las generaciones que vienen después de mí, otros seres humanos que no conozco, que nunca he visto en la vida, que todavía ni siquiera existen, ¿no? Pues, tengan la posibilidad de seguir adelante y de disfrutar de lo mismo que puedo disfrutar yo en este momento, ¿no? Después de 20 años de una práctica de buceo considerable, pues sí me puedo dar cuenta de que efectivamente necesitamos atender a esto, ¿no? Necesitamos atender a esto. Los que ya lleven más tiempo buceando estarán de acuerdo conmigo en que los cambios que se han suscitado, los arrecifes que se visitan más frecuentemente, pues, pues, de alguna forma faltan a este concepto de sostenibilidad o sustentabilidad que, pues, para lograr este concepto de sustentabilidad, pues, no se trata solamente de, pues, de platicar, ¿no? Y tampoco se trata de satanizar el consumo, tampoco se trata de decir, oye, pues, ¿qué quieres decir? Que lo pongas en una pecera o en una vitrina y que nadie lo toque, que nadie lo vea, que nadie le haga nada, ¿no? Me parece, me parece irreal, ¿no? Esa visión de la conservación a través de dejar así como está, pues, es poco realista, ¿no? Pero hay una aproximación un poquito más, un poquito más, más factible, ¿no? Y en esta aproximación más factible incluye diferentes aspectos, ¿no? Que son tres primordialmente. La sostenibilidad o la sustentabilidad está basada en tres aspectos primordiales que son el aspecto social, el aspecto en el que efectivamente la gente puede obtener un beneficio del recurso natural, puede tener un beneficio, puede vivir ahí, puede vincularse con el entorno natural, ¿no? Esa es la parte social. En la parte económica, pues, a final de cuentas, hablábamos del beneficio, de los recursos, de obtener recursos, de consumir lo que estos entornos naturales nos están ofreciendo, ¿no? Y a final de cuentas, a final de cuentas, que el medio ambiente pueda sostenerse, ¿no? Que el medio ambiente pueda mantenerse, que se pueda regenerar, que se pueda, pues, que pueda permanecer en medida de lo posible produciendo los recursos. Se podrán dar cuenta que en el discurso, o que en este discurso, pues, todo está más bien en términos económicos, a final de cuentas, es obtener un beneficio económico a partir de una sociedad que, que, que se sustenta, que obtiene su sustento, que obtiene su, su, su nutrición, su beneficio, a partir de, del entorno, del entorno medioambiental. En sentido estricto, lo que el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad implica es que haya, digamos, un, pues, vamos a decir, un cero. ¿A qué me refiero con un cero? Pues, un cero en términos de, de lo que se gasta, ¿no? En términos de lo que se ofrece, ¿no? Lo que ofrece el ambiente contra lo que consume el entorno, el contexto social, que sea un cero, ¿no? Que no haya, que no haya una pérdida medioambiental y que, efectivamente, haya un, un avance económico, ¿no? Entonces, en este aspecto, en este aspecto, pues, implica también que la gente que está viviendo en este, en este medio, está viviendo en este medio, tenga la posibilidad justamente, o tenga, digamos, la capacidad de, de decidir al respecto de lo que consume, de la cantidad de cosas que consume, cuándo lo consume y que además ofrezca, ofrezca a cambio un tipo de, pues, digamos, de protección, un tipo de, de, una retribución al medioambiente, ¿no? Que sea un toma y daca para que al final de cuentas esto sea un cero, ¿no? Que no haya un gasto en el ámbito ambiental, que no haya un gasto en el ámbito social, que no haya un gasto en el ámbito económico, ¿sí? Estoy utilizando los conceptos un poco de manera laxa, pero espero que el mensaje se envíe, ¿no? Que al final de cuentas el entorno se mantenga, el entorno natural se mantenga, se pueda sostener que las generaciones futuras no pierdan la capacidad de recibir los beneficios que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Y, pues, me viene a la mente, ¿no? Me viene a la mente una historia de un pescador, de un fito, ¿no? Que nos llevaba a bucear a Veracruz unos años para hacer estudios de impacto ambiental. Y, pues, nos platicaba la historia de que como en esos sitios pues él era capaz de arrojar cartuchos de dinamita, ¿no? Y recoger los peces y que los tiburones le daban una cierta cantidad de tiempo para recoger todo, pero que al final de cuentas eso ya no se podía, ya no sucedía, ¿no? Ya no podía pasar. Y uno, pues, claramente se pregunta ¿por qué será, ¿no? O sea, ¿por qué será que en eso se podía y ahora no? Pero al final de cuentas, aunque ahora ya no arrojamos cartuchos de dinamita al agua para hacer pesca, pues tal vez haya otras cosas que podamos hacer diferentes para que, pues, digamos, lo que podamos obtener del entorno natural nosotros como buceadores sea igual de hermoso, de benéfico para nosotros, ¿sí? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, la pregunta es, la pregunta por la que quiero comenzar nuestra plática y así es, es una pregunta en la cual, pues, quiero provocar la conversación, la discusión y la reflexión en cada uno de ustedes es, pues, ¿en qué medida es sostenible o sustentable la práctica del buceo? ¿En qué medida es sostenible y sustentable la práctica del buceo? Pues, bajo estos tres contextos, pues, sí, efectivamente, hay un beneficio económico de ciertas partes, ¿no? hay un contexto social alrededor de la práctica del buceo, ¿no? Hay una convivencia entre seres humanos a partir del buceo y efectivamente, también hay un impacto medioambiental que muchas veces es críptico, muchas veces no podemos ver qué tanto, ¿no? Qué tanto afecta, ¿no? Qué tanto afectamos y tengo alguna otra reflexión al respecto que tal vez me gustaría, pues, compartir con ustedes en el futuro. Pero, por lo pronto, me gustaría hablar de ciertas cosas que son relativamente obvias, ¿no? Y es el hospedaje. Cuando nos vamos a bucear, ¿en dónde nos quedamos? ¿Sí? Uno da por hecho que efectivamente hay un hotel al que vamos a llegar cuando vamos de viaje. Si venimos, por ejemplo, estamos en Ciudad de México, llegamos a la ciudad de Veracruz, a Cozumel, etcétera, hay desarrollos turísticos que nos ofrecen que nos ofrecen servicios que damos por hecho. Prender un switch, que haya luz eléctrica, jalar la cadena, se vayan nuestros desechos, ¿no? Y que efectivamente estos medios de hospedaje, ¿no? nos permiten estar cerca del espectáculo de la naturaleza que tanto amamos. Ahora, en este momento, pues me permito de tener un momento para invitarlos a reflexionar. ¿En dónde te hospedas cuando vas a bucear? ¿Te hospedas en un lugar en donde efectivamente se... ¿Cómo decir? Pues se hizo un desarrollo turístico amplio, ¿no? donde a lo mejor hubo pérdida del hábitat, te hospedas en un sitio en donde efectivamente el hotel o el hostal pues tiene plantas de tratamiento de desechos. ¿En dónde te hospedas? O sea, la pregunta es esa, ¿en dónde te hospedas? Cuando tú vas y llegas y a lo mejor pues buscas el sitio más económico, a lo mejor buscas el sitio más lujoso, a lo mejor buscas el sitio más práctico, donde te quede más cerquita, donde te dé el servicio, etcétera. Y ese es justo el asunto aquí, en la parte de sustentabilidad. ¿Cómo seleccionas el sitio donde te vas a esperar? ¿Seleccionas un lugar como este? Tal vez un lugar como este que no te ofrecen los mismos servicios que en el otro lugar. Y entonces empezamos a jugar con las tres esferas de la sustentabilidad, la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y dices, bueno, pues mira, si yo me hospedo en un lugar donde hay un desarrollo turístico importante, pues estoy dándole a la parte económica. Estoy aportando para que muchas más personas puedan tener una fuente de trabajo. efectivamente eso tiene beneficios sociales, tiene la posibilidad de cultura, ¿no? ¿En qué medida eso en términos ambientales es benéfico? ¿En qué medida en términos ambientales está obteniendo del ecosistema los recursos? esa es la pregunta que quiero hacer, que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Y me gustaría mucho, pues más bien es en términos de que se lo pregunten cada quien cada vez que vaya a bucear dependiendo de las necesidades que tengan. Al final de cuentas, no todo mundo nos podemos hospedar en un, pues uno de estos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿No? Ahorita me acuerdo, ¿no? Glamping, esta pregunta, ¿no? Que es un lugar de mucho lujo, pero que sigue siendo una especie de campamento. Habrá quien se puede hospedar, pues, y quien le guste hospedarse en un hostal, ¿no? Pero estas son cosas que uno tiene que empezar a reflexionar y decirle, bueno, ¿me puedo quedar en un lugar con estas características? Cuando me quedo en un lugar con estas otras, ¿qué impacto estoy teniendo? Efectivamente, estoy de alguna manera contribuyendo al desarrollo económico, social y medioambiental del sitio o a final de cuentas estoy cargándole más la mano a uno de estos tres círculos de color que tienen en la esquina superior izquierda de su imagen. ¿no? Son preguntas que me gustaría que cada uno de ustedes hiciera, mucho más que darles una solución o que darles una respuesta. ¿Qué más? La comida. Si yo voy a este sitio a buscar ¿qué voy a comer? ¿no? Al final de cuentas, pues, el sustento es una cuestión indispensable para los seres humanos. Necesitamos comer, ¿no? Somos heterótrofos, disculparán mi, pues, mi deformación profesional como biólogo, ¿no? Pero como seres que consumimos otros seres, también podemos escoger a diferencia de otros seres, qué es lo que vamos a comer y cuándo lo vamos a consumir, ¿no? Efectivamente, pues, tenemos nuestras predilecciones, ¿no? Hay gente que tiene una particular afición por los mariscos, ¿no? Por el pulpo, por el pescado, y seleccioné estas tres imágenes por diferentes razones, ¿no? ¿Cuándo se puede comer pulpo en México? El pulpo puede estar disponible en México pues, todo el año, pero efectivamente hay vedas, hay espacios en donde a lo mejor la oferta que se le da al turista es decir, ¿quiere pulpo? Le doy pulpo. Por supuesto, el hotel te va, el restaurante te va a vender pulpo porque lo quiere la gente y eso pues puede llevar o poner un poco de presión económica a la parte social para que se capturen pulpos fuera de su temporada de captura. La otra imagen que tengo aquí es una empanada de cazón. Las empanadas de cazón pues vienen justamente originalmente venían de una especie muy particular de tiburón. Ahora pues hay pues se duda ¿no? de que efectivamente sean de cazón. Los que más se parecen pues en algún momento inclusive se pueden pescar tallas muy pequeñas de tiburones que no son cazones. Y efectivamente pues por la tradición, por la parte social ¿no? En donde dice si las empanadas de cazón en tal lado son tradicionales hay que ir a comerlas y entonces los restaurantes las venden. Espera, efectivamente, un alimento sustentable se puede comer empanadas de cazón. Son de cazón o ya son de cualquier otra cosa que pescan ¿no? En ese momento. Y de nuevo está el valor de la pregunta, el valor de la pregunta. Quien lo compra tiene que decir efectivamente lo que estoy comiendo pues es algo que puede permitir que el medio ambiente se regenere se recupere y tengo también unos deliciosos pescaditos a la talla que en la parte de Guerrero en el Pacífico pues son muy famosos y hay gente que inclusive pues busca por ejemplo el consumo de peces lora. La lora es un pez realmente delicioso pero que además tiene una peculiaridad. Las loras son son herbívoros son herbívoros importantes que mantienen a raya las poblaciones de algas y que permiten el balance para que puedan crecer los corales de manera pues voy a decirlo adecuada ¿no? Muy sencillo muy simple. Si te comes a las loras no hay quien se coma las algas y entonces si le pasa algo al coral entonces las algas toman posesión del espacio ya no hay espacio para los corales y efectivamente pues tu práctica del buceo tú vas a ver un arrecife de coral te encuentras buceando en un arrecife algal ¿no? Ya la diversidad que está asociada a un arrecife coralino se transforma porque justamente ahora después de algún disturbio los coralitos ya no crecen como deberían y entonces las algas cubren ese espacio porque no hay quien limite esos recursos ¿no? O digamos limite esas poblaciones. en este momento pues justamente lo que quiero de alguna manera traer a su atención es pues hablarles de la pregunta efectivamente lo que estoy comiendo es algo que puedo comer en este momento la conciencia viene de allí o sea uno el valor aquí es fortalecer lo que llamamos es la voluntad ¿no? la voluntad de querer conservar y decir si me gusta comer pulpo si me gusta comer empanadas de cazón si quiero comerme una lora de vez en cuando ¿cuándo? ¿dónde? ¿bajo? ¿qué condiciones? no puedo comer pulpo toda la vida efectivamente la región de la península de Yucatán la parte de Yucatán pues tiene una entrada económica importante a partir de la pesquería del pulpo y no se trata de decir no comas pulpo nunca más ¿no? sino que se trata de decir bueno tú como consumidor consciente tendrás que investigar un poquito preguntar googlear si quieres preguntarle a Google el omnisciente Google ¿cuándo es la veda del pulpo en esta zona? y ¿sabes qué? pues si estás viajando a esta región en veda de pulpo sabes que ahorita no voy a comer pulpo y a lo mejor el restaurante que vas te lo ofrecen y lo siguen vendiendo etcétera pero si tú como consumidor eres consciente y dices perdón ahorita no es temporada de pulpo si tú lo vendes prefiero no consumir aquí estás en tu derecho ¿no? y simplemente también no consumiéndolo pues también aportas de cierta manera entonces este es la otra este es el otro punto ¿no? hablamos del hospedaje ahora hablamos de la comida y podemos seguir platicando un poquito de la comida ¿no? en términos del pulpo es el tercer productor mundial hay veda en dos zonas la península de Yucatán tiene su veda del 16 de diciembre al 31 de julio en Veracruz es enero febrero y agosto ¿vale? entonces en estas temporadas pues no comas pulpo porque la mamá pulpa está cuidando a sus pulpitos ¿no? a sus bebés pulpos muchas veces estas pues digamos los el comportamiento de estas especies implica que pues las hembras de los pulpos pasan sin comer mientras están mientras están gestando sus huevitos y pues mueren y es hasta que se vuelven estos pulpitos crecen y obtienen una talla otra vez digamos de importancia comercial para que se puedan consumir ¿no? entonces es importante que que tengamos cuidado que tengamos cuidado y este es nada más que que un ejemplo ¿no? también les platico el ejemplo de este de esta criaturita ¿no? Galeorhinus galeus que es efectivamente el tope conocido en algunas partes pero ese es el cazón esa es la talla adulta de un cazón no es un bebé tiburón el tope o cazón y como pueden darse cuenta en este sitio que se llama Red List tú puedes tú puedes ver tú puedes ver cuál es el estado de conservación de esta especie ¿no? y están ahí los links y todos para que ustedes puedan llegar y consultar e informarse al respecto de este tipo de cosas a ver ¿qué vamos a comer? cazón espérame ¿cuál es la especie del cazón? tal a ver ¿en qué en qué condición está? pues puedes ver que en realidad el cazóncito es vulnerable los cazones los puedes encontrar en estas regiones los puedes contestar pero sigue siendo una especie vulnerable y tú puedes tomar decisiones al respecto les platicaba de las loras ¿no? este hermoso pez que es un importante herbívoro de las áreas coralinas que mantiene a raya las poblaciones de algas lo cual permite que los corales puedan prosperar ¿vale? entonces aguas abusados abusados ¿no? bueno los prestadores de servicios ¿no? hablamos de los prestadores de servicios y del equipo cuando tú contratas un servicio de buceo ¿con quién vas a bucear? efectivamente nuestros cursos de buceo nos nos enseñan que debemos obtener un prestador de servicios certificado acreditado con muchas características pero todas estas características están orientadas a la parte de la seguridad del buceador ¿sí? pero ¿qué tal al respecto de la seguridad de el entorno en el que estás? aquí pues en estas en esta imagen pues podemos ver una embarcación en un sitio de un prestador de servicios que pues que no solamente no solamente ha puesto atención en ofrecer un servicio maravilloso sino que además también ha puesto particular atención en que su impacto ambiental sea reducido en medida en lo posible no voy a decir que es cero o que su huella ecológica sea cero porque efectivamente la huella ecológica que tienen los servicios de buceo es considerable particularmente en el uso de los combustibles de los combustibles fósiles pero ¿qué prefieres? un motor de dos tiempos que quema gasolina y que quema aceite y que además tiene motores que pueden estar vertiendo líquido aceites gasolina combustible al entorno produciendo un daño adicional o un servicio de buceo en donde el motor es de cuatro tiempos que tienen una eficiencia superior con embarcaciones que tienen una eficiencia mayor ¿a qué me refiero? pues que con el mismo gasto de combustible pueden transportar más personas ¿no? reduces un poquito el impacto del entorno ¿no? híjole y esto ¿cómo lo sé? ¿no? yo como como buzo ¿cómo sé ese tipo de cosas? pues estás atento tú vas contratas el servicio y cuando te das cuenta de una cosa como esta dices híjole aquí no aquí no me convence prefiero buscar otro a ver cómo está a quedarme con este ¿no? o si ya tienes mucho tiempo y mucha confianza pues la invitación es a decirle oye perdón pero pues si vuelves a tener un evento de esta índole ¿qué onda? ¿no? le estás pegando justo a tu fuente de trabajo y hablamos de combustibles pero también podemos hablar al respecto de los desechos de los vasitos desechables que te dan para pues para consumir tu hidratación vital para nuestra práctica segura del buceo ¿no? pero ¿qué tal un sitio en donde efectivamente tú puedas tener pues un un contenedor o donde se promueva que tú lleves tu contenedor y que tú lo llenes constantemente en lugar de que te den un elemento de plástico adicional para que lo estés ocupando y que después igual pueda ser desechado ¿no? este es el tipo de preguntas que me gustaría promover y fomentar entre los oyentes pues de esta plática ¿no? que favorezcamos entre todos que favorezcamos entre todos buenas prácticas de consumo de consumo de hospedaje de consumo de alimentos y de consumo de servicios de buceo que pues que se vayan alineando este tipo de cosas hay mil formas de resolver esto hay unas que aparentemente que aparentemente es como que reducen un poquito el impacto pero hay otras que efectivamente tienen una reducción de impacto ¿no? ¿qué más? pues el consumo también de nuestro equipo ¿no? aquí seleccioné esta imagen porque no es equipo reciente ¿no? no es lo más nuevito pero es funcional es práctico es útil ¿no? haz una sola compra si vas a comprar equipo de buceo no te compres a ver voy a comprarme mis aletitas porque voy a ver si me gusta y luego ya las tienes ahí las desechas ¿no? y luego te compras otra y otra y otra no, no, no la intención aquí es busca que el equipo que tú vayas ocupar sea equipo que esté contigo durante tu práctica del buceo por mucho tiempo que te acompañe por la mayor cantidad de tiempo que le puedas dar el servicio que te pueda dar el servicio ¿no? que te rinda que te dure y que no necesites inmediatamente adquirir el que sigue porque efectivamente el equipo de buceo pues está hecho de metal y de plástico que tienen un impacto ambiental importante ¿no? yo les favore les fomento a mis estudiantes les digo si van a comprar algo cómprense algo bueno ¿por qué? porque al final de cuentas si lo van a dejar después o si tienen que dejarlo por cualquier razón tienen un mejor valor de reventa va a ser va a ser más durable para el siguiente el siguiente usuario ¿no? al final de cuentas y eso se va a mantener en uso por más tiempo lo cual va a evitar que hagan uno nuevo yo sé que las marcas de buceo no nunca me van a financiar por hacer este tipo de comerciales o de comentarios pero efectivamente lo que queremos es estar ahí es ver es disfrutar es conocer ¿no? hay cosas que podemos digamos cambiar en términos de la balanza de lo que resulta importante ¿no? de lo que resulta importante y aquí es decir bueno pues quieres un equipo que sea útil que sea seguro que esté en buen estado y que pues tal vez no sea lo más novedoso lo más novedoso ¿no? les puedo decir que tengo el gusto de utilizar aletas que son más viejas que yo y no soy particularmente joven ¿no? hay modelos de aletas que han resultado súper útiles por muchos años son indestructibles prácticamente ¿no? y probablemente estén ahí después que yo ¿vale? entonces justamente ese es ese es parte del proceso y lo que les quiero pues lo que les me gustaría compartir tenemos algunas fotitos unas un poquito más tristes ¿no? en este momento nuestro planeta está está siendo digamos pues digamos escenario para una importante enfermedad emergente y muchos de ustedes pensarán en el COVID COVID-19 yo en realidad estaba pensando en el síndrome blanco que en realidad es lo mismo es una enfermedad emergente estamos cambiando las condiciones del planeta estamos digamos trayendo cosas de un lado al otro cambiando cosas de lugar y a final de cuentas pueden pasar cosas como esta ¿no? son no tenemos a ciencia cierta bien claro qué es este síndrome blanco ¿no? si son virus si son bacterias si son hongos si es una combinación de todas estas cosas juntas o el efecto de esto más aquello ¿no? y a final de cuentas es lo que nos pasa con COVID-19 en algún momento hablábamos de pangolines de murciélagos de estar comiendo cosas el caso es que los seres humanos entraron a un contexto entraron a un ambiente y entraron en contacto con pues una entidad biológica este virus que ahora llamamos COVID-19 bueno la enfermedad se llama COVID-19 y estamos enfermitos y no sabemos cómo curarlos pues lo mismo le pasó y le está pasando a los corales ¿no? más del 50% de los seres coralinos están pasándola muy mal de dado a esta situación las enfermedades emergentes no sólo nos afectan a los seres humanos y tiene mucho que ver con nuestros hábitos de consumo estamos consumiendo cosas que tal vez podríamos digamos consumir diferente ¿no? bien pues quiero pues compartir con ustedes esta otra parte nosotros estamos consumiendo una experiencia ¿no? estamos tomando una experiencia de buceo estamos disfrutando del espectáculo de la naturaleza y al final de cuentas estamos más conscientes de lo que está sucediendo porque lo podemos ver podemos ver al mismo lugar al que fuiste hace 10 años cómo se veía y cómo se ve ahora y a más recientes fechas vas a un sitio de buceo dos años después regresas y el paisaje ha cambiado considerablemente justamente por situaciones relacionadas a estos cambios y lo podemos observar y nos podemos generar preguntas ¿qué pasó? ¿cómo estuvo? etcétera etcétera y aquí es en donde quiero hablarles un poquito de la ciencia ¿no? de la ciencia relacionada al buceo tú llegas al sitio observas ves cómo están cambiando cosas y mucha gente pues hasta ahí se queda hasta ahí se queda pero seguramente hay algún biologuito en algún lado ¿no? algún entusiasta de la conservación alguna organización vinculada a la conservación que está planteando hipótesis y que está buscando experimentar para analizar y buscar la manera de resolver de detener de pues de hacer las cosas de tal manera que pueda sostenerse ese entorno ¿no? y cómo se sostiene el entorno pues también se sostiene el beneficio económico y el colectivo social que está alrededor de estas cosas puede tener una mejor calidad de vida ¿no? y hay mucha gente que se dedica a este tipo de cosas entonces lo que quiero hacer con esto es extenderles una invitación ya buceamos ya buceamos ya conocemos ya vimos pero no nos tenemos que quedar en la parte de ah qué lástima que se está perdiendo también podemos involucrarnos en proyectos en donde hay gente que ya diseñó programas de investigación y de análisis y que necesita resultados para interpretar y poderle decir al mundo oye mundo esto es lo que está pasando aquí y tenemos que hacer las cosas de otra manera eso le llamamos ciencia ciudadana no tienes que ser el científico ¿no? no tienes que ser la perdón por la expresión la chuchita cuerera recordando a mi a mi profesor de la de la tesis ¿no? pero sí tienes que ser alguien con mucho entusiasmo con mucho empeño y con además la voluntad de decir oye vamos a cooperar vamos a hacer algo para pues para contribuir ¿no? ese es el ese es ese es parte del asunto en este momento lo que quiero hacer es extenderles esta invitación justamente a que digan bueno ya buceo ok quiero vivir la experiencia de conocer lo que hay debajo del agua y me la paso súper entonces ¿qué tengo que hacer para contribuir para ayudar? número uno pues revisa dónde te hospedas revisa lo que comes revisa los servicios de buceo que obtienes revisa lo que consumes y sabes pues creo que también es importante que además de revisar todo ese tipo de cosas pues también revises la posibilidad que puedas tener de ayudar de ayudar hay muchos muchos eventos hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la restauración porque ya no estamos en términos de ya no no nomás no le voy a hacer daño sino además es bueno ya le pegamos ahora a ver cómo lo reparamos entonces la idea aquí es que le dediques un pedacito de tus vacaciones te la vas a pasar igual o mejor ¿no? igual o mejor yendo a un a un evento en donde tú puedas ayudar o contribuir no solamente es donar de lejos ahorita los centavos están escasos pero en cuanto tengas oportunidad de salir y de disfrutar una vez más del espectáculo de la naturaleza por favor te pido que tengas la inquietud y la iniciativa de buscar alguna forma de conectarte con alguien que te pueda ayudar a hacer un poquito de restauración la restauración es algo que necesitamos necesitamos restaurar los arrecifes coralinos hay muchas cosas que les han pegado ajá este sí aquí me están escribiendo si esas esas jet fin son la neta y si son más viejas que nosotros gracias Manu por ti las tengo y las he disfrutado terriblemente muchísimo bueno pues lo que les comentaba tienes que pegarte tienes que acercarte a estos contextos ahí estoy con un grupo de buceadores de buceadores que justamente estaban en este en este proceso de incluirse de aprender técnicas de buceo aplicadas a la investigación científica está Mari Carmen García que es actualmente directora de Parque Nacional Contoy y Puerto Morelos y este es el ejemplo la gente que se dedica a la conservación es gente que tiene pues parte de su personalidad implica que incluye a la gente te jala tú puedes acercarte con ellos conectarte con ellos a través del internet y preguntar oye ¿cómo le hago? oye ¿dónde dónde hay? ¿dónde hay el otro? la idea es que pues nos llenemos de gente que quiera dedicarle un ratito de su tiempo que a veces es mucho más valioso que una cierta cantidad de dinero para hacer el trabajo de recolección de datos para que se puedan utilizar para que se puedan pues convertir en información que nos ayude a conservar pues ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en última instancia los quiero dejar con la idea y con la reflexión al respecto de la palabra voluntad ¿no? la voluntad el deseo el gusto por hacer ciertas cosas nadie va a hacer nada por nosotros ahorita lo que quiero decirles es fomentar su voluntad y decirles oigan pregunta haz acércate cambia un poquito tu punto de vista si se puede si se vale si se vale decirle al mesero oye ¿qué me estás antes de que te lo traiga por supuesto ya te lo trajo bueno ya ya está en la parte final del proceso pero si se vale revisar promover en estas etapas de comunicación tan intensa pues que no le pongas ahí en dos minutos oye un prestador de servicios con orientación ecológica ¿no? cualquier palabrita de estas que te puedas que te puedas acordar úsala ponla en el buscador gestiónalo revísalo analízalo y disfruta del contexto disfruta de todo el proceso no se trata solamente de decir ahora tienes que hacer pa 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 y las listas enormes ¿no? de listas de verificación enormes ¿no? es parte de la experiencia de bucear ¿no? decidir a dónde vas a ir con quién vas a ir quién va a estar contigo qué lugares vas a visitar por qué vas a esos lugares la persona que va a conducir el buceo nada más te va a llevar por aquí por allá o también te va a platicar de alguna otra manera de lo que tú pues voy a decirlo así enriquecer tu acervo cultural ¿no? pues muchas gracias le dejo mi dirección electrónica por si tienen dudas y comentarios Rafita quieres este a ver si si hay alguien por ahí que nos preguntara algo que nos comentara algo estoy a su disposición muchas gracias muchas gracias este pues sí hay hay muchos saludos hay muchas felicitaciones por todo muchas gracias muchas gracias saludos a todos con muchas ganas de verlos sí 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 te digo ahí este muchos muchos comentarios ahorita te los voy pasando mira por ejemplo ahorita tenemos ya sabes que desde el inicio estaba con nosotros Luz Lucecita el papel de las mujeres es poderosísimo en la práctica en la conservación en México ¿no? yo me he encontrado con una cantidad de mujeres súper fuerte súper poderosas empoderadas y bien comprometidas con los procesos de conservación ¿no? y la verdad es que mis respetos a esas grandes mujeres dime Rafita ¿qué más? ¿qué más? bueno tienes saludos de Ciudad de México hay una persona de Perú este oh el Alejandro seguro es Alejandro sí 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 Alex qué gusto tu plática eh Aline te manda un saludo Betty que tú fue tu alumna nos manda saludos eh diplomado qué gusto qué gusto verlos sí sí hay muchos este muchos comentarios que están muy a gusto con esta plática eh y quieren incluso hacer aportaciones por favor por favor sí 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 entonces ahorita voy a a pasar como las preguntas que tengo aquí en la vista y eh sería conveniente que después en un chat sé que tengas pues sí visitar así como la red y vieras este todos los comentarios que te hicieron en caso de que no pudiéramos este terminar todas las preguntas pues igual si pudieras regalarse un comentario digo ya les compartiste tus este tus datos pero igual si en un momento que tengas también este puedes este acercarte aquí a la la presentación que va a estar eh disponible en nuestras redes sociales entonces para que también igual puedas seguirle dando comentarios y este guimiento a todas a todas este sus preguntas sí pues con ganas de manejar un poquito mejor la 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 internet para poder ver lo que están haciendo bueno miren que te parece si mientras te te paso una de las preguntas que viene de andreas niet dice que opinas de costo-beneficio sobre resultados bajo un parámetro de rendir resultados en base a a seguimiento por aportar a en adoptar a recifes va de nuevo ajá si estamos hablando de adoptar a recifes y cuál es el costo-beneficio que 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 iniciativas particulares por ejemplo puedan adoptar a recifes para su conservación aquí lo que dices cuál sería el costo-beneficio en la adopción de de a recifes el cuál sería el costo-beneficio en términos de adoptar a recifes bueno pues lo que quiero decir a este pues a este respecto es que pues en la parte de conservación pues todo tiene diferentes facetas ya vimos que desde el desde el mismo concepto de sustentabilidad o sostenibilidad pues hay áreas ¿no? está la económica la social y la ambiental ¿no? y todo depende para qué ¿no? o sea todo depende para qué todas las complicaciones voy a decirlo de otra manera todas las situaciones de conservación son complejas quiere decir que hay muchos intereses interactuando en diferentes partes aquí lo que es lo que es importante traer a la atención es que las soluciones deben ser sistémicas ¿a qué me refiero con soluciones sistémicas? me refiero por ejemplo a que si tú quieres colgar un cuadro ¿no? en tu casa pues agarras un clavo un martillo le pegas al martillo y clavas y lo cuelgas ¿no? nada más que resulta que donde lo colgaste pues es una pared de madera que tiene ciertas características cuando quites el cuadro pues se va a quedar el hoyito ¿no? a final de cuentas hay una parte ahí que no tomaste en cuenta no tomaste en cuenta que no es como una pared de concreto en donde efectivamente tú puedes rezanar etcétera se queda una huella se queda una marca todas las soluciones son complejas como los problemas son complejos es importante contextualizar a la situación particular entonces si tú me hablas de decir un arrecife costo-beneficio es importante saber en dónde está ese arrecife qué hace ese arrecife bajo qué condiciones estás para decir y cómo se lleva a cabo porque justamente el detalle aquí son los cómos son los cómos sabes que fulanito de tal adopta un arrecife oral voy a decir bucitos felices la tienda bucitos felices adopta un arrecife X entonces no sabes que nadie puede bucear ahí o sea no solo es para bucitos felices porque nosotros lo hemos restaurado nosotros pusimos las boyas nosotros pusimos saben que todos los demás aléjense de este sitio porque yo lo he cuidado y al final de cuentas gracias a mí y todos ustedes ese es el tipo de actitudes que necesitamos cambiar al final de cuentas las mejores iniciativas las iniciativas que han sido más prósperas en sitios por ejemplo como el puerto de Veracruz han sido por ejemplo sitios de buce o tiendas de buceo que dicen a ver saben que yo pongo tanto yo pongo esto y lo vamos a poner en tal 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 en todos los arrecifes y saben que cualquiera lo puede ocupar nada más lo que sí les pido es que lo cuiden que no se lo lleven que lo dejen ahí para que todos podamos disfrutar de eso ah pues entonces ya alguien más te dice sabes que órale tú pones eso yo pongo esto a nosotros y vamos a hacer lo mismo es un proceso más como de colaboración un proceso de colaboración más que de decir aléjate es mío yo lo cuido etcétera no sé espero que esa sea la orientación de la de la pregunta espero que si quede resuelta y si no ya ahorita que nos agreguen otra pregunta por favor si se detalla hay otra pregunta de Alejandra Navarro dice y está referida como a elegir los lugares como de hospedarse dice ok a ver que que los sitios donde nos hospedamos o o donde comamos respeten el medio ambiente es una muy buena pregunta eso es una muy buena pregunta y aquí la idea es como les decía desde el principio esto era como decirle la cosa es empezar de poquitos no la cosa es empezar de poquitos y como empiezas de poquitos pues al final de cuentas buscas el sitio donde te vas a quedar porque cuando estás viendo tu como decir pues tu plataforma donde estás buscando el hospedaje estás buscando todo ese tipo de cosas encuentras el nombre del sitio donde te vas a hospedar y entonces empiezas a buscar buscas en en diferentes en diferentes medios puedes preguntarle a Google también o inclusive hablar por teléfono y decirle oigan ustedes cómo hacen X o cómo hacen Y o buscas noticias también puedes buscar noticias noticias medioambientales al respecto de X sitio por ejemplo el qué noticias hay al respecto entonces evidentemente en Riviera Maya pues tenemos un montón de casos de de escándalos ecológicos no el la compañía fulanita de tal decidió hacer tal tal o cual híjole ahí ya prefiero no quedar en uno entonces ya ves qué hoteles están con ellos y empiezas a a seleccionar ¿no? en general en general me gustaría mucho fomentar la idea de buscar iniciativas locales hospedaje y restaurantes locales más que más que fomentar la idea de ir a a a ¿qué palabra estoy buscando Rafita? como a cadenas a cadenas grandes a cadenas internacionales ¿por qué no buscar la opción de un poquito más un poquito más local ¿no? de hacer un turismo más más local en lugar de estar justo en la playa etcétera en el hotel gigantesco con el desarrollo pues a lo mejor te quedas en el pueblito ¿no? apoyando a la economía más a la economía más local que a la economía global es siempre hay un hay un valor agregado a a este tipo de cosas lo mismo con los restaurantes ¿no? que te voy a decir que no es una no vas a lo seguro ¿no? porque pues también puedes acabar en un restaurancito que efectivamente está comprando de un pescador tal tal o cual ¿no? a final de cuentas es mucho de ensayo y error es mucho de ensayo y error vas a un sitio y sabes que es una ventaja muy buena una gran opción es platicar con los con los locales o sea con la gente de allí o sea tú puedes llegar y preguntar oye ¿y cómo está esto? y haces las preguntas relacionadas con eso oye ¿y están vendiendo y venden especies en peligro de extinción? a lo mejor te van a decir no ¿cómo crees? pero por ejemplo sí puedes decir tortuga ¿no? siempre hay en tal lado venden tortuga ahí no vuelve ¿no? ahí están aleta de tiburón ya sabes estas especies que son icónicas ¿no? ¿dónde puedo comprar de tiburón pero en sede de tiburón? ah pues en tal lado mejor no vamos allá ¿no? entonces vas ahí viendo y en sitios que tienen más esta orientación voy a hablar por ejemplo de la experiencia en Tulum ¿no? Tulum ha crecido mucho últimamente y el tipo de turismo que llega a Tulum pues ya tiene también un poquito de esta de esta noción ¿no? de esta noción ambiental y entonces también ya en boca de la gente en boca de la gente empiezas a conectarte con gente que tiene esta orientación conservativa entonces te va a recomendar con el sitio de buceo que está más orientado por ahí te va a recomendar con el hotelito que es más por allá etcétera es mucho de la parte social ¿no? no es tanto de la parte económica ¿no? no es como en el la palabra que viene a mi mente ahorita es bulk como en el montón ¿no? sino más bien como en el específico ¿no? esa es la recomendación de la que te puedo platicar ahorita porque en realidad no es como ah, está el sitio fulanito de tal o únete a este link o mira suscríbete a este canal ¿no? o sea la intención es más bien como habla de esto platica porque además sirve que contagias a otros esta inquietud de saber de qué está pasando ¿no? muchas gracias Eman los saludos yo creo que si los recuerdas José Carlos Dardón como no como no José Manuel González Juan Palacios claro oh ¿quién es? no lo conocemos no, no amigo muy bien y hay otra pregunta de Andreas que está interesante que dice ¿tienes propuestas sustentables? tengo propuestas sustentables te puedo puedo acercarte con gente que tiene propuestas sustentables yo no las tengo no es no es mío el negocio no es así como que yo tenga la propuesta sustentable pero sí te puedo hablar de sí te puedo hablar de diferentes iniciativas de conservación y pues con mucho gusto puedo pues empezar a a contactarte con con gente me gustaría más bien saber como de qué parte de del mundo ¿no? aquí en México por ejemplo tenemos varias y pues con mucho gusto te puedo pasar algo de información en México muy bien muchas gracias te mando también saludos Edgar Corrado te mando saludos hermano Barakba Barakaba espero haberlo dicho bien dice ¿dónde se puede tomar un diplomado de buceo científico? es una gran pregunta es una gran pregunta y quiero decir con mucho gusto y con mucho cariño que efectivamente en México están están creciendo las opciones están creciendo las opciones y dependerá mucho también de cuál es la orientación que le quieras dar al trabajo subacuático es importante decir que los diplomados de buceo científico son o la certificación de buceo científico son certificaciones profesionales ¿sí? no no hay por ahí algunas de las agencias más comerciales que te dicen ahora es buceo científico en realidad esas tienen una connotación un poco más lúdica y recreativa ¿no? pero sí la certificación que ofrece la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas o la National Atmospheric and Oceanographic Administration de Estados Unidos la NOAA son certificaciones para buceos profesionales o sea tú puedes trabajar de esta hay muchas hay muchas diferentes opciones para acercarte a la parte de conocer un poquito más al respecto de la vida marina y de los procesos marinos y oceánicos en la parte turística entonces con mucho gusto si te comunicas conmigo yo te puedo dar un poco más de norte pero necesito información para poderte orientar mejor ¿vale? muchas gracias Man para acá también te comentamos bueno pues es parte de hay muchos hay muchas instituciones también aquí estamos generando un curso de uso científico ahorita está uno en curso de hecho también es uno de los expositores de los maestros y bueno pues sería la cuestión también nada más como dice Man de ver qué es exactamente lo que buscas y seguirnos gracias siguen los saludos hay muchos saludos Yuki te manda que eres un profesor extraordinario oh muchas gracias muchas gracias tienes 10 punto extra para ti sí muy bien deja de ver ok déjame ver perdón no estoy haciendo que la virgen me habla estoy tratando de encontrar el chat para verlas ok ok yo también estoy aquí no es como que me vayas mis ojitos de viaje no también te manda Gil Juárez manda saludos Gil que gusto gracias gracias Miguel Antonio Gutiérrez dice que cuando abrirán nuevos cursos de uso científico en la UNAM pues ya no más que sea semáforo verde y entonces le entramos con todo porque ahorita la UNAM efectivamente en su infinita conciencia no quiere que pues nos expongamos a los contagios entonces por eso es que tenemos las cosas presenciales en stand by probablemente probablemente hasta febrero hasta febrero pero ya vamos a tener pues cositas ahí en línea para la gente que quiera pues que quiera ir empezando ¿verdad? sí gracias hay una un comentario de David Salinas que dice estimado Eman consideras que la certificación de prestadores de servicios de los que pongan como prestadores de servicios sí 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 hay iniciativas ¿sabes David? hay iniciativas así como de la norma oficial mexicana ya empezaron a hacerse cosas relacionadas con eso en realidad ahorita como empresa verde ¿no? que esta certificación la pueden obtener algunos centros de buceo o algunas empresas que no son fundamentales no están obligadas pero aquí justo el asunto tiene que ver con la voluntad los prestadores de servicios deben ver esta obtener esta certificación pues que les cuesta adquirirla y gestionar todos sus procesos para poder recibirla entonces tienen que ver un beneficio ¿no? entonces ahí la idea es que la gente la gente lo pida que la gente vaya a los sitios que tiene este tipo de acreditaciones ¿no? y que pues que eso significa un gasto extra entonces muchas veces pues queremos pagar menos y está pues a final de cuentas eso es algo que a las empresas les cuesta pero sí sí excelente sí creo que es importante y aprovecho la oportunidad para fomentarles a todos que pues que busquemos contratar preferidos servicios que tengan estas orientaciones ¿no? Muchas gracias pues sí o sea te reitero además si pudieras en un tiempo darte una una visita a a todos los comentarios que te ponen que son saludos muchas felicitaciones y bueno si no hay otra pregunta más me gustaría cerrar con una que hay de Víctor Majo dice ¿no tienen en México políticas que regulen esto? ¿que controlen la oferta de los menús de los puestos de pesca artesanal enfocados en la pesca sustentable? sí 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 por supuesto por supuesto efectivamente hay pues como decirlo así el gobierno tiene sus tiene sus sus formas de gestionar este tipo de cosas ¿no? pero sí 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 debo decir que aquí es en los cómos ¿no? es en los cómo en los cómo se aplican en este momento por ejemplo en nuestro país estamos enfrentando una situación muy fuerte relacionada con la manera en la que se administran los recursos naturales que se gestionan y se cuidan los recursos naturales la cantidad de guardaparques que estamos pues que se están contratando que se ¿no? o sea al final de cuentas pues nuestras políticas y nuestra cultura está más bien en términos de pues está tratando de cambiarse a la parte en donde es a partir de convencer más que a partir de pues te te cacho te castigo y te encierro ¿no? una cosa por el estilo estamos en ese en ese largo y arduo proceso de de del camino hacia allá ¿no? y siempre hay gente que busca salir del del marco de la legalidad ¿no? entonces por eso es importante que si la gente si los prestadores de servicios si él ¿no? se quieren salir de de la legalidad pues que al final de cuentas el usuario diga no yo no yo no me quiero salir de la legalidad porque entiendo que esto tiene un trasfondo no sé no es no es solo por regular es efectivamente detrás de esto hay estudios hay investigación y tiene que ver con la protección de la vida marina ¿no? esa es la parte en donde mucha gente pues digamos es una parte de la cultura que con la que necesitamos seguir empujando ¿no? decirles no a ver no solamente es porque este tipo dijo que se hacía así se dijo que se hacía así para tal cosa ¿no? y pues bueno también es cierto que que al menos en México hay una gran desconfianza de la población ante las regulaciones gubernamentales en general ¿no? entonces pues aquí justamente lo que queremos hacer es que es quedar por encima de eso ¿no? o sea que que apelemos a nuestro criterio a nuestro intelecto a nuestra a nuestro pensamiento crítico y le quedemos por encima de la regulación y que más bien vayamos en términos de de lo que puede ser benéfico para el contexto para el entorno para la sociedad y para nosotros mismos ¿no? esa es justo la idea de apelar a la a la voluntad ¿no? bien Ferman este muchísimas gracias por tu plática es un tema y que es muy importante para es de actualidad necesitamos este cuidar nuestros recursos tenemos que hacer conciencia tenemos que ver como si queremos todos bucear pero tenemos que hacerlo de la mejor forma entonces este pues Eman está muy interesante la plática te agradecemos mucho si quieras agregar les agradecemos mucho a la gente que nos está acompañando entonces si quieres cerrar con algún comentario Eman sí gracias pues un abrazo a todos decirles que los extraño que ya quiero verlos que ya quiero verlos en el agua y bajo el agua este y pues decirles que efectivamente como decías Rafa la conciencia es importante pero la conciencia no funciona si no nos lleva a la acción ¿no? o sea a final de cuentas tiene que haber un principio el concepto de voluntad del que les estaba hablando la idea es que uno quiera que las cosas sean diferentes y la otra es que uno haga que las cosas sean diferentes al menos un pedacito chiquitito ¿no? lo que tienes ahí en cortito ¿no? un pulpo a la vez un este no sé un cabeza de coral a la vez una buceada a la vez así ¿no? y tratar de contagiar a la gente pero no en el aspecto de punitivo o de ah del reproche de hacer sentir mal a la gente tú sino de la parte del gozo del disfrute de decir ah pues yo hago esto para cuidar tal cosa digo nada más es muy respetable nada más que creo que hay una mejor forma de hacer las cosas y eso es algo que me gustaría compartir con todos y les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a escuchar este este pequeño discurso ¿sale? les mando un abrazo con mucho cariño muchas gracias muchas gracias gracias a todos nos mantenemos en contacto sigan nuestra página los viernes vamos a seguir con las pláticas como la de Eman bueno espero que al nivel unas mejores espero yo no muchísimas gracias entonces espérenos para el próximo viernes estar atentos a las páginas un saludo a todos cuídense mucho y seguimos en contacto bueno Eman muchas gracias nos vemos hasta luego que les vaya bien un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos